¡Hola locoruchadores! Hoy en este vídeo estaremos hablando acerca del Javi Javi Live que tendrá lugar aquí en Madrid el día 13 de noviembre a partir de las 7 y media en el Palacio de Vista Alegre. Bueno, lo primero que tengo que decir, las puertas se abrirán a partir de las 5 y media. Bueno, os voy a recordar que, perdón porque no miré mucho a la cámara, pero es que estoy viendo toda la información aquí en mi tablet. Y también pediros perdón porque hoy el vídeo no estará editado, sino que será todo según cómo salga grabado y tampoco habrá croma ya que no tengo mucho tiempo para grabar y para editar. Bueno, las Superstar y divas confirmadas hasta el momento son AJ Lee, Big Show, Brie Bella, Damien Sandov, Eric Rowan, John Cena, Luke Harper, Mark Henry, Nicky Bella, Paige, Rusev, Seth Rollins y Seymour. También hace más o menos dos semanas, creo que fue, la WWE confirmó a Damien Sandov, o mejor dicho, Damien Misdow y a The Miz. En la web de Antena 3 han aparecido dos vídeos. Uno en el que aparecía The Miz anunciando lo feliz que estaba por venir a Madrid. Y luego también subió otro que era Kofi Kingston, que aunque la WWE no lo ha confirmado, al parecer sí vendrá, ya que en el vídeo de Antena 3, la web de Neox, mejor dicho, aparecía diciendo que también estaba muy contento por venir a Madrid. Y luego también navegando por YouTube, cosa que nunca hago, vi otro vídeo en el que aparecía Vicky Landstone, o bueno, Vicky Landstone antes, ahora solamente Vicky, que también decía que estaba muy contento por venir a Madrid. Y aunque la Javi Javi no lo ha confirmado, quizás podríamos confirmarlo gracias a ese vídeo. Tengo que decir que dan más o menos 60-70 entradas, esto no estoy muy seguro, pero son más o menos 60-70 de la zona de China, que son las de 35 euros. También hay que recordar que algunas de las superstars y divas que no vienen al show de aquí de Madrid, es porque estarán en otro show, que es en Glasgow, en Escocia, al mismo día, a la misma hora. Tenemos dos combates confirmados, que son John Cena contra Seth Rollins en un Street Fight match, y también tenemos a Big Show contra Rusev, y creo que con Rusev podríamos confirmar que también vendrá Lana, y de este de momento no conocemos las estipulaciones. También os tengo que decir de esto, no sé si debería decirlo o no, pero lo voy a decir, he encontrado una imagen en internet que se ha filtrado, y donde el roster, algunas cosas cambian bastante, y bueno, lo voy a decir, a ver, la imagen, lo primero viene el logo de la Javi Javi y el logo del Live, y pone Street Fight match, John Cena contra Seth Rollins, luego viene United States Championship match, es decir, un combate por el campeonato de Estados Unidos, que sería entre Seymour contra Cesaro, pero según he estado viendo hace un rato, Cesaro lo habrían quitado del show de aquí de Madrid y lo habrían pasado al de Glasgow. Pero de eso no estoy seguro, puede que haya cambios de última hora, ya sabemos cómo es esto del roster. También en esta imagen filtrada viene Mark Henry contra Rayback, y aunque Rayback no se ha confirmado por ninguna parte, aparece en esta imagen, que la verdad es bastante realista según la información que tiene, y podrían haber estos cambios que me parecería normal. Y luego, estos son los combates que habría confirmado, y tendríamos el resto del roster que según esto sería He estado viendo bastante cosas en Twitter, y hablan mucho sobre los matadores, Estadilus O'Neill y Heroes Later. Así que no estoy seguro si deberíamos hablar sobre esta imagen, o sobre lo que ha confirmado la Javi Javi hasta el momento, o deberíamos hablar de las dos, así que lo dejo hablando de las dos, y así pues, cuando ya lo tenga todo confirmado, que será última hora, cuando lo diga Neops, seguramente en la web de Neops, subiré otro vídeo y ya seguramente esté editado también, y os lo confirmaré todo ahí. Bueno, ya os he dicho todo esto, tengo que deciros que vayáis preparando vuestras camisetas, vuestras pancartas, los cinturones que vayáis a llevar, todo lo que vayáis a llevar lo preparéis, y desde luego que no olvidéis vuestras gargantas, porque tenemos que gritar mucho y mucho, y a la gente que todavía no se ha comprado las entradas, he dicho que quedan más o menos 60-70, son de las de 35 euros, y todos tenemos que conseguir el objetivo de llenar Vista Alegre. He hablado con personas que, por ejemplo, vienen desde Barcelona solo para ver el show, y se vuelven a ir, y desde otras ciudades como Sevilla, Valencia, vienen al show, se vuelven a ir a su casa, y así que por favor, vamos todos a llenar Vista Alegre en este día, desde hace dos años que no venía la Javi Javi, la última vez fue en 2012, en junio, que no solo vino a Madrid, sino también a Sevilla, Valencia y Barcelona, este año solo viene a Madrid, esperemos que en los otros años vengan a más ciudades, y que vengan más a menudo, no solo una vez al año, y bueno, luego luchadores, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Adiós! ¡Adiós!